Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Abre al sector izquierdo, buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡González! Está atento y rechaza la pelota. Ledesma, Ledesma comete una infracción. El árbitro se lleva la mano del bolsillo. Ya le va a mostrar la roja el cojín, ¿no? Así es. Expulsado. Ledesma ha dejado a su equipo por uno menos tras hacerse expulsar de manera infantil. La saca. ¡Gracias por tu vida! Es cierto, pero ¿con qué velocidad pasó de defensa-ataco? ¿La aguantará? ¡Dispara el arco! ¡Me queda justa! Fernandinho, la juega por la derecha. ¡Está habilitado! ¡Atención que puede comer! ¡Qué impacto! ¡La pelota acaba de pegar el palo! ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. ¡Señoras, señores, amigos del fútbol! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Por ahora, el partido está en su primera mitad, porque se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Con un ida y vuelta, con llegadas, algunas ocasiones claras de gol. De hecho, me sorprende que esto siga cero a cero. ¿Habían ido durante el descanso? ¡Acomódense! Porque esto ya se ránudo. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y se gana. Se relame con ese tiro libre. ¡Ay, ay, ay! No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. ¡Ahí va el disparo! Atajada. ¡Cala arriba, cabezazo! ¡Cuidado, que puede terminar el gol! Lugo la tira lejos de su campo. La aguantará. ¡Impresionante disparo! La defensa con un pase entre líneas. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. ¡Controla, le pega! ¡Otro impacto! Mira que lo hayan dejado patear tantas veces al arco. ¿Recién se dan cuenta de lo peligroso que es? Intenta un pase. ¡Le pegó nomás! Una buena resolución. No sirven para nada. ¡Se le va y cabecea! ¡Ves! A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar el gol. ¡La juega profunda! ¡Está habilitado! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! La cruza sobre el área. ¡Dentro arco! ¡Sin problema! ¿Quiere sorprender con el córner corto? ¡La domina! ¡A punta! ¡Dispara! ¡La pelota le quedó servida! ¡Sí! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué desahogado! Impresionante. A minutos de que termina el partido. Ese gol pudo haber sido definitivo. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Un error grosero del arquero, ¿eh? Le dejó la pelota servida con ese rebote. ¡Gol! 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 Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Fue un partido cerrado con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. El rival aprovechó y explotó los espacios que quedaron. Hay partidos en los que las desventajan un poco.